se dan bienvenidos una vez más a turbo faustón yo soy chad seguimos seguimos de pie jugando cuphead y hemos llegado con el mismísimo diablo mira 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 nada más quien llegó tomala estamos aquí a ver a ver a ver qué dice entonces tienes mis contratos del alma como acordamos dámelos y únete a mi equipo es que según si dices que si se acaba el juego así es que vamos a decirle que en el perro son míos son güeyes que trabajan honestamente y tú me hiciste ir a pegarles no hay problema muchachos rompimos un trato contigo rompimos un trato con el diablo muchachos no puede salir nada bueno de eso nada bueno estoy nervioso estoy un poco este desconcertado a mover como nos toca los chingadas no me acuerdo que hacía este güey seguramente p p p p p p p p p salían estos carnales ay 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 no seas mamón pinche diablito mamón a ver vienes de este lado vienes de este lado chingate chingate chavo ah cabrón a ver a ver muchachos no no hay que perder los estribos esto es la este como se dice el el ay ay de su madre la de reconocimiento la que a ver qué chingas hace este carnal porque noche el que viene ahí ves ves sabía que iba a matar a ver a ver ya está tenemos arañito no hasta que cae y que golpea con su tracer es después cuando se hace como como un dragoncillo ahí tenemos que voltear para que no nos pegue el otro cabrón después en que chingos y como que se como cabra y aplaste que nos saltan en el momento adecuado y nos lanza fueguito venga ya estamos memorizando este carnal hay güey qué feo qué feo me partió mi se estoy diciendo muchachos recuérdenme por favor que si se me va el pedo eh la verdad para que les miento ay que concentración carambolas venga diablitos venga diablitos yo me rifo yo me rifo ahí está está tocando le está tocando golpes híjole tu madre está cerca todos los días pendejos por ir a matar a ese pinche diablito cabrón ven acá cabrón ven acá rayos uy ahora se saltea a tiempo muchachos es que hace rato le me falló el timing que no sabía que a qué darle vaya no ya 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 fue ya fue mira ese güey se quedó acá ahora sí ahora sí para mí el 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 che de este clave carnales pendejo salte otra vez me falla el timing el el momento clave fue cuando le di en su madre al rey eh al rey dado la neta se fue una pinche travesía chingona eh no 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 hay güey me salve diosito santo está de mi lado no es cierto ya debo dejar de ser tan blasfemo maldita sea me van a pegar un día me van a dar pinche jesus mi lección joven si mejor así calladitos no no la neta no ajá pero si salte en el mero momento porque eres tan malo no que tonto que tonto a diablos diablos a ver señores vamos a concentrarnos ya sabemos sus movimientos ya es que sabes que me está distrayendo mucho este con esta cosa el diablito es el que me está distrayendo mucho porque la neta si es castroso pero de madres eh vamos a irnos para acá para que tenga tiempo de darme en su madre a ver ya viene de ese lado estamos cubriendo bien todo el desmadre venga está el canal eso eso opa es a chingao es que es en cierto pinche timing me falla muchachos me falla ah no seas pero es que ustedes carnales chingao se que eres el diablo y que eres un cabrón pero anda la osea aquí ese fue nuevo aquí vamos todo un ratote y todavía falta otras un par de formas creo la verdad no recuerdo chinga, a ver a ver, si en esta ya aprendo, chinga, que no debo de hacer esas cosas, no debo de saltar este, desesperadamente, vaya ah, rayos, muchachos ay, hijo de tu madre, todo acá esto otra vez te valió mal muchachos la próxima que el diablo les diga denme los contratos, se los dan por favor, y ahí se acaba el juego terminando siendo malos nada más sacado el juego dicen, vale, y Muckman se vuelven así malitos y ya, no tienes que pelear contra el diablo, es más eres tu jefe, es el diablo o sea, wey, que más podemos pedir no hay problemas el diablo siempre gana así que, no sé por qué chingas que la ching, maldito timing malditos reflejos de gato que tengo, ya soy todo un gato en cuanto a mis reflejos ay, 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 ¿dónde estás? bolita rosa toma, no seas bien no seas bien muchachos no puedo, no puedo me están fallando los malditos reflejos qué tranza qué, qué está pasando todo por no hacerle caso al diablo en lo que les dije vamos, ahora sí ya a ver si empezamos bien chingado ahí está ya, rápido rápido, muchachos no me apresures que estoy descalmado esto lleva paciencia esto es un arte ¿entendido? ay, 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 cabrón ay, ay, cabrón ay, ay, ay ya, si se calmó el carnal hace rato sacó una de más guapa chingao ¿por qué? ¿por qué? maldito diablo asqueroso ¿por qué? chinga contigo ya, joven ya, ahí está la mano chinguito guapa no jajaja ¿por qué? ¿por qué? ayúdame dije que ya no le iba a mandar los mensajes a Diosito pero pues es por el guapa ah, por fin es que el timing es horrible no sé cómo hacerle no sé cómo hacerle, muchachos a ver, qué más tienes, muchachos guapa ay, maldita sea no sé cómo lo estoy haciendo pero tengo tengo como que no sé alguien de mi lado, muchachos no sé yo, Muckman yo creo, ¿no? que es el carnalito que está aquí ayudando tirando para ellos ay, caí esto otra vez, cabrón ¿ves? ¿cómo eres hijo de tu madre? ¿cómo eres hijo de tu madre? diablillo opa chinga me falló ya me había salvado dos veces no vuelvas a hacer eso no seas malo vámonos 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 vámonos, muchachos ay, 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 ay me siento nervioso porque ya tengo un rato aquí dándole si me vas a madre si me vas a madre si me vas a madre aquí en medio y así ay esa memoria es un asco la mía pero aquí está muy bonito opa chinga ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡muere! ¡ah! ¡pul! ¡ah! ¡jajaja! y no ve, güey llevo como si ¡ah! ¡ay, qué feo! no había visto cómo nos tiene ahí en sus manos y es un pedacito ¿eh? ¡uh! ya no me intimidas diablo ya no eres lo que eras antes al principio si me sacaste de onda la verdad me hiciste perder un poco los estribos me intimidabas bastante ¿pero qué crees? ya se acabó ¡ay, güey! casi me pega este hijo de tu madre si no es que volteo apenas ¡opa! ahí está ¡uf! pero es que tú es que eres un cabrón eres un cabrón vamos a menos te jade a este güey eso primero estar atento a todo lo que te rodea eso es el primer este el principio si quieres jugar este Cuphead atento a todo lo que te pinches rodea porque todo te puede partir tu madre de una vez de una vez muchacho ¿qué más tienes? para mí ¡oh! pues tenías todo eso ¿ah? ¡ay, güey! ¡ay, güey! ¡ay, güey! ¡ay, güey! ¡ay, güey! ¡ay, ay, ay! ¡ay, güey! ¡ay, güey! ahí está es que este cabrón me preocupa, ¿eh? chingues, madre ahorita que no hay nada eso ¡eso! ¡eso! le vamos bajando bien, ¿eh? le vamos bajando bien venga ¡uf! vamos a concentrarnos muchachos no venga nadie para acá, por favor no, no ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡no, no! ¡no quiero ir! ¡bueno, ya voy! ¡ay, cabrón! ¡oh! ¡por Dios! ¡tala, tala, tala, tala! ¡ay, ay, ay! chingues, madre chingues, madre ¡ay, no! ¡ay, güey! pensé que me iba a dar mi madre perdón, perdónenme lo siento pero sí tenía mucho miedo ¡ale, pinche diablito! ¡ale, pinche diablito! ¡ay! ¡qué pinche menso! ¡se estoy viendo! ¡oh! ¡ay, ven acá, cabrón! ¡oh! ¡eso no me lo esperaba! ¡ay, güey! ¡es la segunda fase apenas! ¡y la habíamos levantado bien, eh! ¡vámonos! ¡vámonos de nuevo! ¡pinche diablito! ¡ya te tenemos! ¡ya te tenemos en la mira, muchachos! ¡ya sabemos qué manejas! ¡ya sabemos aquí! ¡con qué golpeas! ¡ya sabemos con qué demonios! ¡ay, nos intimidas, cabrón! ¡eh! ¡te tenemos ya checado! ¡vamos a ver! ¡no sé si estas sean las armas pues, pues, predilectas para este carnal yo digo que sí porque las otras no, no, no las veo tan útiles bueno, más bien no útiles sino tan ¡ay, güey! tan, este... efectivas, vaya con este carnal no, pero ¿por qué avanzas tan rápido? si apenas te estás formando, chingado es que usted ¡ay! que de su madre y si me cargase totalmente ¿eh? ¿cómo fue? fue un mero miedo puro miedo ahí está, mira ahí no me debe de dar ahí está, perfecto perfecto, muchacho ¡pues de tu madre! vamos a ver, vamos a ver chingado una vez, carnal se armó las chingadas ¿cómo no? lo mejor que tengo ay, 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 ay ya está, ya está ¡ay, no! ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? maldita se yo, o sea bueno, es lógico que si ese carnal te cae en la chingada cabeza te va a matar pero por favor chingada mira nada más cagalas y gracias con permiso y nos vemos señor diablo la voy a quedar por aquí y por allá todo lo que nos salvamos a la primera sacamos al pinche reycito y este hijo de su madre nos parte todo lo que se llama cara es que no se vale hijo, no se vale estás muy cabrón carnal ahí está vamos a ver estoy saltando para que le dé más golpes a esta chingadera muchachos no sé se me hizo óptimo se me hizo que el buen pedo dispararle de a muchos ¿no? quebrón saliste otra vez otra vez me quisiste engañar muchachos me quisiste engañar opa ahí está ahí está papu ahí está papu vamos bien vamos bien si ves que empieza a invocar ahí cosas salte de ahí ay 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 ya tengo otro este cabrón es que es un peligro ya está ¿dónde está? aquí está ahí está el pan hijo ahí está el pan venga 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 eso hijo de su madre boinas boinas palos calvos llegué con tres muchachos vamos a ver si esta es la buena vamos a ver si esta es la efectiva bueno aquí eso porque si no esta madre no sobrevive bueno más bien nosotros no sobrevivimos no espera 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 ahora sí ahora sí espérate 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 ay cabrón espérate pinche chingaderita ay ven aquí ahora sí cabral ay le dolió ¿te dolió mijo? te dolió mucho ¿verdad? oh oh ay hijos de su pinche madre espérate no espérate no 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 es cierto señor no es cierto señor diablo ay hijos no es que si me pasé de lanza en burlarme de ese carnal no debí no debí muchachos no debí ahí está ay cabrón no sé en dónde había quedado vamos a ver vamos a ver saltando ya vemos que nos funciona vamos hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá para que este pedo yes 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 si empiezas a encantar aléjate muchachos si empiezas a sacar cositas aléjate ahí está piensa dónde quedé la verdad ya con este pinche salto entro en un pánico horrible entro y nunca salgo eso 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 caramboleras vamos vamos estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien pon atención es lo único que te pido pon atención que si no este cabrón te chinga pon atención pon atención please upa eso eso estoy de puntita estoy saltando en el pinche asiento mira ya se murió ya se murió como hace rato no pasamos esto y ahorita es como en chinga venga que pedo me clavo hay un pincho yo venga me meto ahí por qué no por qué no why not no pendejo que hice que hice maldita sea muchachos que de repente se me va la olla se me va el desmadre y digo es tan difícil también yo me aviento no vale más vean vean chingao la desconcentración hecha persona soy yo chingao caramba no es cierto señor diablo iré iré tranquilo señor diablo mister diablo diablo no seas pende ay dios ay dios de mi vida ya casi ya casi pues quieran que no ya estamos como un pasito más para adelante ya estamos como que un poquito más preparados ya estamos como que ya lloramos menos ya tenemos como que ese esa cosita ahí bien preparada bien hecha no hijo de tu madre hijo de tu madre espérate un ratito hijo de tu madre ahí estoy muchachos ahí me encuentro ay cabrón esa arañita esa arañita muchachos ese pinche araño un loco ahora si caramba otra vez otra vez venga venga aquí te recibo caramba otra 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 papu otra opa ahora si caramba eso el chiste es darle en su madre todo lo que se pueda antes de que se ponga loco ay cabrón ay cabrón vámonos vámonos achiganos vámonos vámonos todos upa 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 ay no seas mamón ay combino tres cosas este cabrón hijo de tu madre ¿dónde vienes? ¿dónde vienes? ¿dónde vienes? ya está ya está estaba más preocupado por el pinche diablito eso eso pues ahí nos vamos ahí nos vamos pásale 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 a lo barrido allá voy allá voy la práctica hacia el maestro muchachos aquí sigo echándole ganas tirando tirando mole miren ahí está eso esto es todo rápido venga papu es ahora ahora o nunca espérate espérate pinche chita espérate aguanta 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 chita aléjate hijo de tu madre no 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 ¿cómo estás diablillo? diablillo pillo estamos bien tranquilos todo bien vamos 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 de una vez me desalgo de todo lo que haya tú muérete no sé qué seas pero muérete por favor si te encargo no sé qué está pasando muchachos pero tengo un miedo qué pendejo si no me iba a dar no la cagues así muchachos chimpéate ya estamos a punto ahora empezar de nuevo empezar con este carnal otra vez que te ponga a dar unos chingadas indiscriminados porque pues ya sabes cómo es este güey ay me salvé así es que tenemos que estar otra vez viendo qué chingadas hacemos porque este güey se le antoja matarme y a mí se me antoja ponerme pinche nervioso ya ven cómo está el pedo no sé o sea soy un desmadre no estoy empezando desde el principio porque pues el huevón trabaja dos veces dice no pues no fui huevón pero fui nervioso puede aplicarse nervioso también trabaja dos veces como pinche tonto como pinche nervioso ¿por qué te pones nervioso? digan no lo sé pero es algo que ya lo traigo in the blood ay qué pendejo ni sé dónde estaba rayos ahí sí no puedo echarle la culpa a nadie hijo de tu madre hijo de tu madre aquí estamos para ti estamos para darte en tu madre venga ya estamos un error mío pero ahí vamos contigo al doble infierno porque ya estábamos en el infierno o no sé tere 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 vamos a buscarlo ahí güey espérate un poquito ven aquí ven aquí porque tú explotas muy cabrón güey güey la pinche chita va de un lado para otro no te sigue la chita simplemente da vueltas en un solo eje pero te vale madre hijo te vale madre como si te regalaran este pedo mira esta madre me va a matar no sé que me va a matar además tenemos una vida manita sea que luchas agachate 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 eso tranquilidad es que también pon atención chica lo primero que digo pon atención y no la pongo otra vez allá vamos allá vamos ya llevamos un par de intentos tranquilo no algo leve algo leve aquí eso no me pega yo creo que hace rato el error que estaba cometiendo era meterme en las entrañas de ese carnal pero si el chiste es esperar a este wey aquí ya no nos abarcamos uy madre espérate espérate tu cosita no no ay cabrón que reflejos los que me faltaron hace rato ahorita salieron a la luz salieron a la luz para que los conozcan muchachos normalmente esos son mis reflejos pero no los uso mucho están casi semi nuevos el timing ya es esencial aquí en esta madre hay que alargarnos hacemos este pedo ay que pinche habilidad ya estamos del otro lado en el triple infierno cuádruple infierno no se cuanto bajamos pero ahí estamos la achita no puede hacerte daño gira en su propio eje así es que no la cagues por favor ven aquí eso así que por favor no la defeques la gira alrededor de tu eje no te pongas loco ya viste tranquilo por favor ven aquí ay me iba a pegar a esa madre ay mejor le meto un pinche especial y vamos a la goma y ya mira ya le entró algo en la nariz el carnal vamos a hacernos de él nos metemos aquí chines ahora en medio si ahí está ahí está buena elección buena elección creo muerete 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 mueran también todos mueran por favor si me están causando un dolor de cabeza ya importante qué vas a hacer 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 es que no recuerdo qué hace no no hunda la ochix ande ve ay su madre ande muy calabazón muy calabazón ay espérate ay 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 ya se los pudo parrear o qué tranza no sé pero hay que pegarle chine a su madre para luego es tarde boom se murió el diablo pam pam toma la diablillo nos tomó nada más y nada menos que dos con diecisiete y récord muchachos récord tres bonus tres parres tres super meters seis y toma la calificación perfecta muchachos golly a perfect score ya nada más en márquelo lo voy a poner ahí en la sala porque eso no se vuelve a repetir y así conseguimos vencer al diablo los hermanos han triunfado sobre el demonio forzándolo a rendirse finalmente aceptamos tu rendición diablo y cophead se puso a reír humillándolo asquerosamente como la mala persona que es pero entonces que ah chinele adelante entonces estos canales destruyeron los contratos de las almas liberando a todos los residentes de la isla incuel por la eterna servidumbre al diablo tomala no manches no podemos esperar para decirle a todos dijo cophead que más que me llames una vez en casa los hermanos reunieron a todos juntos todos son libres bien chingones todos son libres de la deuda del diablo pero hace rato a todos cada uno de estos nos los chingamos con extrema violencia que la pinche cophead cophead anunció que y este carnal no nos va a molestar nunca más añadió mugman mira todos tan felices como si nada hubiese pasado hasta el dragoncito está como que pasó cuéntame más cuéntame más y en ese día la celebración comenzó los hermanos prometieron no meterse en problemas otra vez y dijeron hasta la próxima vez y verdad eso es otra historia y bla 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 y se cierra el libro y se cuenta el final de KOF jeff ay we estuvo muy cabroncísimo muchachos que más sigue no sigue nada más gracias muchachos gracias el buen mi tocayo chat si a huevo y el Jared me dicen que gracias a nosotros pudieron hacer posible esa producción ah mira que bonito que bonito los a mi les agradezco a los Moldenhauer por hacer un juego tan bonito y tan difícil a la vez que pone a prueba todas nuestras destrezas y habilidades y entonces aquí se acaba KOF si llegaste a este a este punto del video considera suscribirte y espero que les haya gustado mucho esta serie porque la neta estuvo muy cabrón hubo sudor hubo sangre hubo lágrimas hubo traumas tan bien pero todo para conseguir el final y conseguir este pinche logro que es acabar este maldito juego tan poderoso nos vemos despedimos esta serie muchas gracias por haber estado aquí espero que las hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en una siguiente serie en este canal de Turbo Foster yo soy Chad denle like al video suscríbanse también y nos vemos en la siguiente serie bye